Y en la noche oscura nos salió la luna de San Fernando Como un bandolero me robaste un beso de contrabando Y desde aquel día pa' mi ya no hay nadie más que tú en la vía Yo quiero mi amor, que tú me quieras con alegría Y en la noche oscura nos salió la luna de San Fernando Como un bandolero me robaste un beso de contrabando Y desde aquel día pa' mi ya no hay nadie más que tú en la vía Yo quiero mi amor, que tú me quieras con alegría No hay nadie más que tú en la vía Preguntale al blandeño, blandeño Que cuanto vale, que cuanto vale, que cuanto vale Preguntale al blandeño, 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 que cuanto vale Me voy por los callejones A ver si me echan la carta Me salen los corazones Y el culo, y el culo es el que me falta Dime lo que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, rosita y clave Que dime lo que tienes, que tienes, que tienes, que yo no lo sé Que yo no lo sé Rosita y clave Rosita y clave Dime lo que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, rosita y clave Y el culo, 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 y Que cabrín tiene soledad, ay no hace falta discutir, que cabrín tiene soledad, porque es la madre del cante, que cogerá el derecho de la costela. Porque es la madre del cante, que cogerá el derecho de la truntera, que con la bomba que tira los bombaroles, que hacen la claridad, tira buzones, tira buzones prima, tira buzones, que con la bomba que tira los bombaroles. Música 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 Música